Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días familia Rosario y demás apellidos involucrado en lo que es la herencia de los Rosario. Hoy estamos a 27 del mes de octubre del año 2023. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Yo soy Juan Rosario, vocero del Frente Nacional Rosario Frenar. Familia Rosario. Yo sé que la gran mayoría en el día de hoy se han puesto la mano en la cabeza, otros se han reído, otros han llorado, otros se han alegrado porque siempre aparece el mal dentro del bien. Pero nunca el mal dura 100 años, ni hay cuerpo que lo resista. Hoy en la audiencia que se le sigue al señor Johnny Portorreal que para mí no merece ese señor ningún tipo de respeto en lo personal. Yo respeto a los demás como piensan de él. Yo en lo particular, y me disculpan mis expresiones, no me gusta ofender a nadie ni maltratar a nadie porque me considero ser un ser humano con falta, con con errores, con equivocaciones. Pero llegar a tener que conocer una persona de la calidad irresponsable, charlatana y bandida como la del señor Johnny Portorreal pone a cualquiera en lo frío y en lo caliente. En el día de hoy, Johnny Portorreal buscaba la libertad condicional, que le cambiaran la medida de cárcel a libertad condicional, o mejor dicho, libertad en su casa presentándose a los tribunales cuando fuera requerido. En las cosas que este señor expresó ante un juez, ante la sociedad, porque ya no estamos en el tiempo donde había que esperar que el otro llegara a contar la historia. Estamos en el tiempo donde usted está hablando y en el mismo tiempo miles de personas lo pueden estar escuchando en toda parte del mundo, porque contamos con la modernidad de las redes sociales que difunden todo lo que hacemos y decimos instantáneamente. Escuchar a este señor decir que él no conoces a las personas que lo están acusando, es como usted decir que no conoces a sus hijos o que no conoces a su madre ni a su padre. Un señor, un hombre, un sinvergüenza como Johnny Portorreal, expresarse de esta manera ante un juez, ante una comunidad, ante un pueblo, es degradante, es triste, es perturbador, pero más bien es irrespetuoso a grande escala. Un hombre que se benefició de la familia Rosario con millones. Un hombre que tiene miles de audio por ahí que dicen lo contrario a lo que él expresó hoy. Una persona que tiene miles de videos por ahí que dice lo contrario a lo que expresó hoy en el tribunal. Una persona que tiene fotos y miles y miles de testigos en contra a todo lo que él dijo hoy en ese tribunal. Se puede decir que es un ser endemoniado, que es un ser prácticamente inservible. Pido disculpas a lo que afecte con estas expresiones. Pero me lleno de rabia, me lleno de impotencia, me molesto tanto que quisiera decir más. Pero por respeto a las personas que escucharán este audio, voy a tratar de contenerme. Pero, como dijo un señor en una reflexión, existe Dios y existe el diablo. Para nadie eso es un secreto. El demonio te ayuda a escoger el primer escalón, segundo escalón, tercer escalón. Y cuando ya va en el quinto escalón, comienza a sentir que el diablo que te estaba ayudando ya te está dejando solo. Llega el sexto escalón y mira para atrás y ya no hay quien te esté empujando. Llega el sexto escalón y cuando mira para atrás, ya los escalones que había subido no están. Es decir, tiene una sola opción, lanzarte al abismo y perderlo todo. ¿Por qué? Porque el demonio te está diciendo, yo hasta aquí pude ayudarte. De ahí en adelante, no tengo jurisdicción. De ahí en adelante, ya no puedo más porque ya no tengo permiso para seguirte poniendo escalones para que siga subiendo. De ahí en adelante, le toca, ¿sabe a quién? A Dios. Al rey de reyes. ¿Pero qué pasa? Traicionarte a Dios. Le mentiste a Dios. Tratarte de engañar a Dios e incluso cambiarte a Dios por las ayudas que te estaba dando el demonio a los primeros escalones. No sabiendo que ahí abajo cualquiera te podía ayudar. Ahora, allá arriba donde está, que no puedes seguir ni puedes regresar, no da más en solo que te puede ayudar. Solamente es Dios. Dios es que tiene poder y gloria para enviar a sus ángeles con alas a cargarte y bajarte a tierra firme de nuevo. ¿Pero crees que podrás recibir esa ayuda de Dios después que lo negaste, después que lo traicionaste, después que lo engañaste, después que le mentiste, después que bendiste tu alma al que te ayudó en los primeros escalones? Yo escuchaba a este señor, un pastor con esta reflexión y nunca le he olvidado. Por eso nunca he acudido a buscar ayuda con el demonio, porque sé que me va a ayudar. La primera ayuda me la vas a ayudar. Sí, me va a dar, sí, me va a dar. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio cuando más necesite de Dios, de paz, de armonía, de tranquilidad, de serenidad, de apoyo? ¿A qué precio? Como dice la palabra, es preferible perder un ojo de la cara a perder el cuerpo entero. Es preferible perder cualquier órgano de tu cuerpo y no el cuerpo entero. ¿De qué le ha valido a Johnny Porto Real sacar, sacudir, desangrar a la familia Rosario? ¿De qué le valió a Johnny Porto Real abusar tanto de toda esta familia y de personas que estuvieron a su lado día y noche, para que hoy tengan los ovarios, porque no tiene cojones, de decir ante un tribunal, ante un juez, ante un pueblo, ante una gran comunidad, comunidad, que él no conoce a quienes lo están acusando. Pero como dicen por ahí, y repito la palabra, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Dios está con nosotros. El poder de Dios está con la familia, y sólo a él le creemos y en él confiamos. Dios está con nosotros, porque Dios es bueno, porque Dios no nos va a desamparar, porque Dios, porque Dios se alimenta de lo humilde, porque Dios se alimenta de lo bueno, porque Dios es Espíritu y es verdad. Familia, no te detenga. No baje tu cabeza ante nada ni ante nadie. Sólo arrodíllate ante Dios, y en él ponemos todo este desorden emocional y espiritual que ha traído a nosotros, este engendro de lo malo, que se llama Johnny Portorreal. Bendiciones, y seguiremos informando más adelante. Buenas tardes, buen fin de semana, y que Dios nos bendiga a todos.